Hola, mi nombre es Blanca Sánchez, agente de bienes y raíces. Para ti, si eres inversionista, esta información es de vital importancia. Si su meta es adquirir una o más propiedades para vacacionar y rentar, esta es una de las ciudades que muchas personas buscan como una de las principales destinos por las cuales Orlando es la ciudad ideal para tal fin. Hay algunas cosas que debemos considerar antes de hacer una inversión. Tener su visa, pasaporte, cartas pedidas por un contador donde certifica que reporta taxes anualmente. Crear una compañía LLC que será conveniente para fines fiscales. Si hay más de un miembro dentro de la compañía y posee más del 5% como dueño, entonces también deberá de estar dentro del préstamo. Si la inversión va a ser en efectivo, el dinero debe estar en una cuenta en los Estados Unidos y no necesita justificarlo si se puede demostrar su procedencia. Puedes lograr hacer financiación dando un 25% del precio global de la propiedad. Los intereses están alrededor de un 8 o un 9%. Si eventualmente deseas refinanciar, habría un fee de 2% como penalidad por lograr un mejor interés. Por último, no puedo dejar de mencionar el tema de los impuestos a la hora de vender estas propiedades aquí. Esta es una retención del 15% que se hace por parte del IRS y una vez que usted haga sus impuestos al año siguiente de la venta de la propiedad, le será devuelto. Para sus inquietudes y sus preguntas, por favor hagan contacto a través de las redes sociales, envíenme sus preguntas y con muchísimo gusto estaré aquí para contestarlas. Espero me siga para más tips y para más videos. Hasta la próxima.